Ya tengo todos los ingredientes, todos los elementos para hacer este pucherito que te voy a contar todo lo que lleva para que vos lo hagas en tu casa y me sigas como siempre porque hoy es un día genial para hacer pucherito, sopita, la más cara de tu vida tal vez, porque antes era el menú más económico, ¿sí o no? Bueno, pero no importa, hay que darse los gustos y aparte te quedan dos comidas porque te comes la verdura con la papita, con todo eso y después te queda el caldito que le pones arroz a gusto, le pones vitina o le pones sémola o fideos de dalito, lo que vos quieras y ya tenés dos comidas. Bueno, te voy a mostrar todo lo que lleva, ¿te gustaría ver? Mirá, aquí tenemos, entonces, escamote, que lo vamos a cortar a este escamote, zanahoria, papas, choclo, calabaza, zanahoria y verdurita, que le pedí a la verdulería y le digo, dame verdurita. O sea, estamos acá en la cocina y todas las mujeres y todos los señores saben que cuando uno cocina, corazón, la cocina es un lío, pero no importa. Lo importante es que después vamos a agregarle el secreto ese caracú, el secreto es el entrecot, este es el secreto para hacer este pucherito. Seguime porque le vamos a agregar dentro de esta olla, ahí lo ven, tiene que hervir, dejala que todos estos nutrientes, toda esta verdura, todo esto se cocine con sus propios aromas, el choclo, después esto se puede comer en forma individual, vos querés zapallito, el otro quiere el choclo, el otro quiere la zanahoria, a mí que no me gusta la selga, ponele, todo esto va acá, no saben lo rico que va a quedar. Acordate de anotarte de suscribirte a mi canal de YouTube, María Quintana 813. Hoy estamos haciendo pucherito de mamá y así de rico va a quedar bastante agua. Lo cerramos y lo dejamos que hierva y así va a estar súper rico. Acordate que estoy en el Instagram, María Quintana 813 y también en Radio Horizonte de la Ciudad de Rosario, la 917 a través de Facebook, Radio Horizonte 917. Nos podés ver en vivo todos los viernes de 10 a 12. Suscribite a mi canal de YouTube, regalame un like y yo te mando un besito grandote. Un día espectacular para hacer sopita, pucherito de mamá. Chau, ojalá que te guste.